Imagínate Oye, al fondo del bar estaba una rubia, imagínatela sentada, coqueteando Con todos los del bar, ya la habían visto, pero nunca la habían visto bailar Por una sola razón, la chava no tenía piernas Es que ojente que se burlen de gente que no tiene piernas Oye, imagínatela, la muchacha coqueteaba con el otro, el otro en el centro de la pista Y la rubia al fondo, imagínate, sin piernas Oye, bailaba con más y lo seducía al otro y el otro sacaba sus mejores pasos De esos de que ya te empiezas a lucir y empiezas a persinar el suelo, compadre, imagínate Baile y baile, se le acerca la chava y le dice Señorita, bailamos Dice, es que no bailo country Dice, es cumbia, con tripones, baboso No bailamos Señorita, bailamos Es que no puedo, no tengo pareja Dice, pues yo voy a ser su pareja No, no tengo pareja, las patas Oye, ya no puedes hacer nada en ese momento Ni modo que te eches para atrás Imagínate, si te echas para atrás Quedas mal con los amigos Porque típico compadre Ah, le dijo que no Julio, Julio, Julio Le dijo que no Y puñetas, puñetas Oye, no puedes quedar mal con los compadres y con los amigos Imagínate, tienes que resolver en ese momento Señorita Y si la cargo Pues la cargo Oye, la otra bailaba, se cargaba con él Imagínate las canciones Bien cumbiancheros bailando en el centro de la pista ¡Vámonos! Y la gente se emocionaba Oye, bailaba Y era tanta la emoción del bando Y ¡Vámonos! Le daba vuelta a la mujer, imagínate Así pasaron toda la noche Haciéndote el cuento corto Llegó el fin de la noche Le dice a la mujer Como que ya es hora de que yo me vaya Le dice el vato jeta Imagínate, le dice ¿Y qué? ¿Traes carro? Te vas a ir a pie Dice, no, pues yo sola Si quieres, yo me voy yo sola De perdido, dame reta para la casa Imagínate, el otro más jodido En bicicleta Dice, pues en la barra Ni modo que los diablitos Imagínate, va a ir tallando como frutzi Bien cabrón este pedo Oye, se la lleva para el monte Y en el monte le dice Y si me das un beso Coquetilla la morra Pues se lo doy Oye, haciéndote el cuento más corto Estaban buscando un lugarcillo Para tener intimidad Dice la otra Pues ahí en el guayabo Si quieres, cuélgame Parecía changuí o whatsapp Imagínate, así era Y el otro le daba puche Así pasaron 30 minutos Imagínate, se la lleva a su casa Y apenas la estaba dejando así Bultito en la puerta de la casa Salió la mamá Imagínate, bien enojada la mamá ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Qué te pasa Lucrecia? Imagínate, tú pensarás que estaba muy enojada No, lo que pasa es que no tenía manos Todo estaba Así estaba también Dice, señora disculpe Lo que pasa es que Pues tengo que confesarle algo Le acabo de dar matar y le irilerón a su hija Dice la mamá ¿Y luego? Pues nada, que son las 5 de la mañana Y se la acabo de traer Ay, no te preocupes Otros cabrones me la dejan colgada en el guayabo Y es un pinche pedo para bajarla Muy buenas noches Sigue seguintiéndolo Esto es Total Comedy Seguimos con más comedia Bienvenidos familia Vamos a la bonita Gracias